Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Gómez, soy investigador adjunto en el SICTERRA. Mi tarea como investigador se centra en el estudio de cuencas sedimentarias y los sistemas sedimentarios asociados a esas cuencas sedimentarias, particularmente sistemas sedimentarios carbonáticos. La razón por la que he estudiado sistemas sedimentarios carbonáticos es que los carbonatos, cuando se forman, preservan bastante bien todas las señales ambientales del ambiente de formación, procesos físico-químicos y biológicos. Entonces nosotros primero estudiamos ambientes modernos para entender cómo esos procesos ocurren y cómo son preservados en los sedimentos carbonáticos y por ahí utilizar esa información para entender mejor el registro geológico o lo que verdaderamente queda preservado en el registro geológico, que en definitiva lo que un geólogo hace, tratar de leer el registro geológico para reconstruir la historia de la Tierra. Nosotros nos centramos en combinar un poco la microbiología, la geología sedimentaria, la biogeoquímica, para entender estos sistemas. Entonces tratamos de hacer un trabajo bastante multidisciplinario e integrado. Por eso en nuestro grupo de investigación hay microbiólogos, hay geólogos, hay químicos, hay también geofísicos. Entonces es bastante una mezcla de gente que tiene un objetivo común, que es entender estos sistemas. A su vez, entender estos sistemas sedimentarios carbonáticos tiene implicancias en la prospección, por ejemplo, de recursos, por ejemplo, hidrocarburos, porque las cuencas sedimentarias y los sedimentos carbonáticos a veces son buenos para preservar o contener hidrocarburos que pueden ser de algún valor económico. Entonces en algunas ocasiones hemos trabajado con empresas asesorando para entender mejor el registro sedimentario, por ejemplo, para petrobras en Brasil. También tratamos de entender verdaderamente el registro de todos estos procesos microbiológicos, geobiológicos en los sedimentos y usar eso para comprender lo que queda registrado, ya sea acá en nuestro planeta, para entender mejor, por ejemplo, el potencial registro biológico que pudiese existir en otros planetas. Entonces nuestro enfoque también a veces tiene un enfoque astrobiológico. Así que bueno, esas son las tareas que no solo desarrollamos, que involucran tareas de campo y de laboratorio y de gabinete y estudiar bastante, algo que disfrutamos mucho. Así que muchas gracias.